El de adelante, el de atrás, posiblemente paque los platos rotos. No guardo la distancia. A lo mejor venía entretenida y la otra gente paró ahí en la esquina y se lo llevó de viaje. Y ahora si nadie pasa la mano mejor. ¿Lo viste? Que cualquier arreglito sale carísimo. Que igual puede ser lo pintaron feo, un aranjado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El de adelante te veo. así sueló y yo ahí sí me alegro para que estás de apurado en un acelerón por goto y todavía está ahí a media cuadra acá en Miami la gente no sé ahora yo me lo pasé está depurado era más bonita y ahora entro aquí primero que él por payasón perdió los padres no solo allí arriba de la cosa mamá es frío mío secreto 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Esa es la voz. 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 Es la voz.